Esta quebrada la rama trama, el drama siempre me gana, no caman las balas, sobrevuelan mil camas, portan palabras relativas sobre realidad, son mentes podidas que no manizan la brutalidad, it can, siempre estimal, da cara contra mas edad, mas botellada es con mi verdad, it can't rock, it's the same fuck rock, look up, mucha mierda corriendo por la ciudad, casta con pasta, muy pasta, que a manzan no muestran ni hablan de la taza, derruinan las casas, costa sin pasta, ronda pobreza mano armada, la neta no respetan y no quieren saber lo que pasa hasta. Casi vaciada, mi camiseta, rapero, Pablo Hasel, yo he detenido en Yeira por apología y el terrorismo. Quiero arrancarle las patas, catar esta sorpresa bien grata, y tapar la capa de la crack, corbata con blenda de sangre a esas ratas en lata, que me dibujan los mapas de caza, taladra y masacra lentamente con fuerza, presionando el chakra, soy cruzado de su rabia, la fobia en mi yoga, me atrapa, me foca, me mata, mona, ni moca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!